Un dato, el 75% de la flora silvestre se poliniza gracias a las abejas. Y en relación a las frutas y verduras, el 40%, es decir, las abejas son claves y están en extinción, alcanza con armar colmenas en la terraza para compensar esto. Estamos en comunicación con Lucas Garibaldi. Muy buenas tardes, Lucas, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar. Lucas es doctor en ciencias agropecuarias, es investigador del CONICET, fue premio o estímulo de la Fundación Bunge y Born, y es un especialista en el tema de abejas y del equilibrio entre la calidad de vida, la seguridad alimentaria y la biodiversidad. ¿Están en extinción las abejas, Lucas? Sí, la diversidad de especies de abejas está reduciéndose en todo el mundo. Cuando uno piensa en abeja, por ahí se le viene a la mente, inmediatamente, la abeja melífera, que es una especie que se relaciona mucho con nosotros desde hace miles de años con la humanidad, pero en el mundo hay más de 20.000 especies de abejas. La mayoría de las especies de abejas, de hecho, son solitarias, no son sociales, y no generan miel en exceso que podamos cosechar como la abeja melífera. Sin embargo, la mayoría de ellas compren un rol clave en polinizar nuestros cultivos y también polinizar las plantas silvestres, y gracias a esto es que también muchas plantas silvestres se puedan reproducir y contribuir también a nuestro bienestar, ¿no? Como la regulación del clima, la regulación del aire, de la salida del agua. ¿Qué quiere decir polinizar? ¿Qué es ese verbo, esa acción que hace la abeja? ¿En qué consiste? Y las plantas, así como nosotros, se reproducen. Y entonces está la parte masculina y la parte femenina, el polen, digamos, contiene la parte masculina, y las abejas, al visitar distintas flores, transportan el polen de una flor a otra, y de esa manera contribuyen con la reproducción de las plantas. ¿Y qué significa la reproducción? Significa más, por ejemplo, semillas y de mejor calidad, y más frutos y de mejor calidad, y eso implica, bueno, una mayor cosecha o una mayor calidad nutricional de las cosechas, por ejemplo. Es decir, de alguna manera es clave para la reproducción, es parte del órgano, del proceso reproductivo de las flores, de ciertas flores y de ciertas plantas. Exacto, de la mayoría de las plantas cultivadas, y silvestre también, no de todas, pero de la mayoría. Cuando decimos plantas cultivadas, ¿decimos el trigo, decimos la soja? ¿De qué plantas cultivadas estamos hablando? En general los cereales no, pero todo lo que son oleaginosas sí, el girasol, la soja, la mayoría de los frutales, ¿no?, que se conocen, cerezas, manzano, digamos, casi todos los frutales despienden en cierta medida de polinizadores para obtener mejor producción. También, por ejemplo, el cacao, a todo el mundo le gusta el chocolate, el café, muchas vegetales de huerta, digamos, el melón, la sandía, bueno, la mayoría de los cultivos... Lucas, te hacía esa pregunta, porque uno no solo tiene que pensar este problema desde un punto de vista ecológico por el bienestar del planeta, sino también desde el punto de vista económico. Tenía un dato muy interesante que los polinizadores silvestres, las abejas entre ellos, dan un servicio valuado en 9 mil millones de dólares anuales, por lo menos en el año 2016, según una de las ONG, que está muy comprometida en este tema en Estados Unidos para evitar la desaparición de estas especies. Es decir, ¿hay un costado económico también y productivo en esto? Claro, sin duda, digamos. Si uno tiene una comunidad sana de abejas, digamos, en torno a su cultivo, ese cultivo produce más. Y eso tiene una componente importante, digamos, en el ingreso del productor, pero también en la cantidad de alimento producido en el mundo. Y entonces también se necesitan menos hectáreas, ¿no? Porque si uno produce menos de lo que podría y la sociedad sigue creciendo y cada uno de nosotros es cada vez más consumista, entonces, bueno, lo que no se puede producir en una hectárea, digamos, lo que perdemos de producir por unidad de superficie, lo compensamos produciendo más hectáreas. Claro, claro. Y eso es a costa de más deforestación, más destrucción, etcétera. Lucas, te hago dos preguntas. ¿Por qué están en extinción? ¿Por qué están desapareciendo las abejas? La principal causa de la pérdida de diversidad de abejas es la manera en la que hacemos, digamos, la agricultura, la manera en la que hacemos la cría de animales, digamos, y la manera en que llevamos adelante las forestaciones. Estas tres actividades, básicamente, forestaciones, cría, reproducción de animales, y agricultura, ocupan la mayor parte del planeta. Y la hacemos hoy en día desde un punto de vista industrial, digamos, aplicando muchos insumos sintéticos, pero también, básicamente, de un modo de siempre promover una sola especie, una sola especie de animal o una sola especie de planta. En la planta, una sola especie es lo que llamamos el monocultivo. Entonces, grandes extensiones de monocultivo destruyen la diversidad, digamos, y eso tiene efectos negativos para la diversidad de plantas. Bien. Lucas, te dejo una última pregunta para después de la tanda. Si tenemos colmenas en nuestra terraza, ¿es posible tener colmenas y podemos reparar o balancear con eso este riesgo de extinción de las abejas? Después del corte lo seguimos. abejas, las que producen miel y otras, las especies son muy numerosas, en peligro de extinción. ¿Alcanzaría con tener colmenas, por ejemplo, en la terraza o en el balcón para compensar esa extinción o es riesgoso tenerlas en esos lugares? Estamos en comunicación con Lucas Garibaldi, doctor en ciencias agropecuarias, un especialista en temas de abejas. Lucas, te había dejado plantear esa pregunta. ¿Colmenas en la terraza es un disparate tener colmenas en la terraza en una ciudad? Colmenas en la terraza claramente no va a compensar la pérdida de miles de especies de abejas en distintos lugares del mundo. Digamos, las colmenas acá en Argentina las criamos principalmente de una sola especie que es la abeja de melífera y como hablábamos antes hay más de 20.000 especies de abejas en distintos lugares del mundo y muchas de ellas están desapareciendo. O sea que justamente lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en la que hacemos agricultura ganadería y que llevamos adelante la... Eso es lo que tiene escala realmente y efectos realmente. Claro, que son la principal causa de la pérdida de esta diversidad. Ahora, si alguien y esta es la última cuestión, Lucas, si alguien quisiera aportar su granito de arena y dice quiero desarrollar mis propias colmenas en una ciudad ¿está totalmente fuera de lugar hacerlo? No, hay que ver las reglamentaciones de cada municipio, etcétera, pero sin duda es algo positivo si la persona sabe manejarlas, digamos. Siempre relacionarse con la naturaleza es algo positivo. Tener en tu balcón más plantas, aprender sobre las plantas o si tenés una terraza más grande tener más plantas que te den de comer o que sean lindas y también poder tener colmenas es algo muy positivo te cambia tu manera de ver el mundo de pensar aprender sobre los ciclos biológicos ¿debería poner en esa terraza plantas si pongo colmenas si pongo una colmena? Sería bueno, sí, plantas que florecen que florezcan en distintos momentos del año las colmenas bueno, crecen grandes ¿no? o sea que probablemente también vayan a buscar alimento a otras flores más allá de esa terraza bueno Lucas muchísimas gracias por estas precisiones un placer gracias buenas tardes